Sí, bueno, muy buenas tardes, o días, no sé todavía si estamos en tardes o días, yo soy Juan David Monsalve, les doy también la bienvenida a nuestra institución, qué rico tenernos por aquí. Yo, como mencionaba, voy a contarles, voy a hablarles un poquito, en el tránsito corto, difícil, acerca de estrategias de comercio electrónico muy enfocadas a lo que son las BIMs. Entonces, hago parte en la institución de la línea de investigación, innovación y desarrollo. Y, pues, entre otras cosas, entonces hablaremos de cuál sería una idónea estrategia digital para las BIMs. Y hablaríamos de, sobre todo, herramientas gratuitas con las que nosotros podemos desarrollar comercio electrónico. Esto en el ámbito personal, como profesionales, pero también en el ámbito organizacional, muy enfocado sobre todo a BIMs, por eso es que proyectamos, digamos, algunas herramientas que son el acceso libre, es decir, que no hay que pagar por usarlas, o algunas que, si bien hay que pagarlas, son muy económicas, y vamos a ir mirando. Tenemos entonces, digamos que en este proceso, lo que sería un camino específico para establecer una estrategia digital. Punto de partida, ¿qué es la estrategia digital? Estrategia digital, entonces, tenemos que empezar a pensarla como ese plan que tenemos para saber, para definir qué queremos hacer en Internet con nuestra organización, con nuestro negocio. En ese caso, esa estrategia, o este plan, tendrá que preguntarse, o tendremos que preguntarnos cosas como, ¿qué quiero el Internet? Quiero tener una página web, y si tengo una página web, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con ella? Yo creo en mi página web, patadimonsalvespina.com, y ¿quién se va a dar cuenta? Pues, mis pocos, a mi mamá, yo necesito su público que pueda venir a mi página. Por lo que, entonces, en la estrategia digital aparecen las redes como una herramienta, sí o sí, fundamental en la actualidad, cuando hablamos de comercio electrónico. Hablando de comercio electrónico, entonces, tiene otra, digamos, otro elemento. Hay muchas discusiones en cuanto a qué es el comercio electrónico. Esas discusiones están en torno a cómo se hace. Muchas organizaciones y muchas empresas hoy en día dicen que hacen comercio electrónico porque montan sus catálogos al Facebook, o dicen que hacen comercio electrónico porque montan sus catálogos al Instagram. Pero los pagos todavía se hacen, incluso, se ha vuelto muy de moda el pago contra entrega. Si ustedes siguen en redes sociales, seguramente verán, cada vez que piensan en tenis, empieza la red socializada a mostrarles tenis. ¿Cierto? Y a mostrarles muchas ofertas al que tenis a contra entrega. Es decir, usted los ve, los escoge, le escribe a la persona, los pide y cuando le llegan, usted los mira, si es lo que esperaba, paga y si no, los devuelve. Así funciona, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno se pone en la discusión del comercio electrónico, se encuentra que el comercio electrónico implica que la transacción de dinero también se haga en el ambiente digital. Por lo que la mayoría de las personas que hablan de comercio electrónico están hablando, en realidad, de catálogos digitales. Porque no hacen las transacciones. Y si ustedes recuerdan un pasito de meses antes de la pandemia, pues nosotros era un hipoferro que hacíamos de manera digital. Antes de la pandemia, levanta la mano si quieren, antes de la pandemia, ¿quién hacía pagos electrónicos? ¿Uno? ¿Dos? Ahora, después de la pandemia, ¿cuántos hacen pagos electrónicos? Subió un poquito más. Porque después de ya esta pandemia, todos empezamos a dar la cuenta de ahorro del teléfono de IvaColombia, Nexium, otras billetras digitales, pagos por Paypal, que es una plataforma para transacciones en dólares que se quieren, y muchas otras como Mercado Pago, que son seguramente careros, pero pues funcional. Y hasta Compenal, hoy en día, para los que creo que también hayan caudado, la promoción a Compenalco, tiene billetera digital. Quienes tenemos caja de conversación de Compenalco, ya podemos utilizar la billetera digital, donde ellos nos consignan los subsidios. El subsidio familiar, que es el que le dan a los niños, el subsidio de estudio, nos lo consignan a la billetera digital, y desde ahí usted puede hacer las transacciones, o los retiros. Entonces, la pandemia se nos permitió ese cambio. Ahora, más personas constantemente hacen pagos de manera digital. Supremamente fácil, con el teléfono, o por lo que, a través del computador, hacen transferencias digitales. Entonces, cuando mencionamos el correo electrónico, perdón, el comercio electrónico, sí o sí, tendríamos que entonces estar hablando de transferencias electrónicas. Sería muy difícil uno decir que tiene un sistema de comercio electrónico, pero los pagos me los hacen en el efectivo. Es decir, finalmente, tiene que estar, acabó de existir la presencialidad. En este plan, uno se pregunta cuál es mi, qué es lo que quiero en internet, por eso hablamos de presencia digital. Entonces, ahí tengo que definir, bueno, yo quiero redes sociales. ¿Cuál? Porque es que las redes sociales son muy diversas. Cosas como que, Instagram, ¿para qué usamos Instagram? ¿Quién tiene Instagram? Para publicar fotos. ¿Y cuánto escribió usted en Instagram? Unan Instagram, no escribe un par de hashtags, tomando tinto, el café felicioso, hoy en edificio. Ahí está, los hashtags del día de hoy. Por favor, en los hashtags de hoy, un ecologo. En Facebook, ya varía, porque en Facebook, usted solo puede escribirse quién. Entonces, uno ve los estados así, todos dramáticos, como que el sol no sale hoy, libre. Porque Facebook es para ese tipo de cosas, pero también para videos. Si han podido notar, los que tienen las redes sociales, Facebook, en Instagram, estos días, sobre todo Facebook y YouTube, han estado implementando YouTube, lo que llaman códigos. ¿Qué es eso? Lo que en Instagram, todo el mundo llama Reels. ¿Y qué es eso? Lo que en WhatsApp, todo el mundo llama Stamos. Entonces, miren, todas las plataformas han estado implementando los estados. Facebook, todavía no lo hablamos de esos cortos de Facebook. No, todavía le falta mucho. Y pasa, y pasa con muchas personas que lo que hacen es que crean el corto o el video para TikTok, el TikTok, ya no sé cómo se llaman, empezando al lado de Zoom. Pero entonces, ese mismo corto lo ponen en todas las nuevas plataformas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, se satura el ambiente. Esas preguntas tenemos que hacer con las que quiero. ¿Qué quiero yo en la red social? Quiero que sea mi catálogo. Instagram es el lugar perfecto. Quiero que sea mi catálogo. Pinterest es el lugar perfecto. Pero, si lo que quiero es que me compren mis cosas, entonces tengo que promocionar en mi página web y compartir. en Facebook, en YouTube a través de Clips. ¿Qué hago en YouTube? ¿Para qué me sirve en YouTube a una pimp? Para generar contenido de valor. Porque una de las principales estrategias digitales para vender en el entorno digital tiene que ver con cómo se elabora contenido de valor. Yo voy a mencionar, por ejemplo, a la Yuya. Yo creo que muchas mujeres pueden conocer a la Yuya. porque lleva añísimos haciendo lo que hace. Desde que era una policarraíta, una niña, empezó a hacer tutoriales de cómo maquillarse. Tiene una voz terrible, una voz chillona. Eso seguramente es lo que la identifica. Pero entonces desde los 14 añitos empezó a hacer tutoriales de cómo maquillarse. Pues imagínense el tutorial que para una niña de 14 años de cómo maquillarse bien. Y aún así, ha llegado a que hoy en día, es partner de un montón de marcas, de las de shampoo. que hace un shampoo en ayuda o en trabajo con ella. Se me escapó la marca. Será? Ah, gracias. Ah, sí, ha visto la Yuya. Pero también tiene su propia marca de productos de belleza. Y además, con Eibon, aquí en el metro, la vemos en un montón de estaciones. porque, claro, las grandes marcas publicitan en las estaciones del metro y entonces uno se encuentra a la Yuya. ¿Qué hace ella? Ella cuando salió al cine, le vio todo este producto de belleza. No. Ella le dice, a uno se maquilla así, en los ojos de esta manera. Bueno, yo no sé maquillar, Jaime, disculpa. Pero entonces, en los ojos de esta manera, es que las pestañas así, es que, no sé, las orejas de tal manera. Y ese contenido de valor la gente lo sigue. Y entonces, eso es contenido de valor porque aprendo de ella cómo maquillarme hasta las orejas y cuando le digo el contenido de valor, ella le dice, y le recuerda a uno, ah, pero el mejor maquillaje es el de mi mano. Entonces, todo el mundo quiere ir a comprar la marca de la Yuya. Y establece de esa manera una concepción que se llama venta indirecta. Es totalmente distinto a lo tradicional. El comercio electrónico hace mucho trabajo en la venta indirecta. Es decir, genero baterías de calidad para generar recordación de marca, recordación de producto y cuando las personas entonces tienen la necesidad de el producto, van a tener la recordación. Ustedes ven el chulito de los zapatos por ahí que más de uno tiene y todo el mundo sabe que el chulito es de Nike. Y todo el mundo identifica la marca de Adidas que es una pirámide de tres líneas y muchas otras marcas las que las conocemos así de fácil porque ha generado recordación. Hoy en día el comercio electrónico hace mucho ese trabajo. Eso es lo que es decir, ¿qué quiero hacer con mis canales de comercio electrónico? Es lo que denominamos objetivo publicitario. ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero vender? ¿Quiero hacer una venta indirecta? Quiero que me den like porque si soy un instagramer o un youtuber a mí no me interesa meter nada. Que vean mis videos, que vean tres minutos, siete minutos y diez minutos de mi video y que leen like y compartan porque eso es lo que monetiza mi video. Entonces, mi objetivo publicitario si soy youtuber o si soy creador de contenido es que me vean. Ah, es que yo soy un poeta entonces tengo un blog de poesía. Mi objetivo publicitario entonces es que me lean. Miren cómo esa concepción de objetivo publicitario en el comercio electrónico definirá cuál es el camino a trabajar. Y definirá si usted le quiere lograr. Ahí aparece entonces como segundo espacio en torno a el objetivo. Luego, analizaríamos plataformas. Entonces, bueno, yo quiero redes sociales ¿cuáles? ¿Cuáles son las que me funcionan? ¿Dónde está más mi público? Un ejemplo de eso yo tengo un video blog de monos y no puedo ir con youtube como 30 seguidores. Seguramente mi mamá un montón de tías y las amigas de mi esposa y uno que otro amigo y no he podido. Pero cuando hago ese mismo ejercicio en facebook si de la nada resulté con al menos 12 mil seguidores en la página de facebook entonces ahí lo que le permite analizar qué tipo de plataforma manejaré cómo la utilizo o en cuál plataforma están las personas a las que quiero llegar porque me devuelvo un poquito. Lo que usted quiera hacer en el comercio electrónico puede ser una venta pero usted tiene que tener una claridad muy importante cuando establece un negocio y es cuál es su público objetivo cuál es su nicho de mercado porque no es como tener una tienda en el barrio que cuál es su nicho de mercado no el que no hace. Yo tengo un puesto de bus el que pase con cero ¿cierto? Pero cuando usted establece una organización cuando usted tiene un negocio usted tiene que saber para quién va a vender. Claro, usted le vende aunque le ponga sí, pero usted ¿en quién está pensando? ¿La yuya? La yuya estaba pensando efectivamente en mujeres desde los 13 a 14 años que empiezan a maquillarse hasta los 21 para encontrar yo no pienso en nadie más todas las treinconas que la siguen es mercado adicional pero ese no es el público objetivo entonces hay que tener esas claridades y por eso pensar cuál es mi público objetivo e identificar en dónde está de esa manera en cuál plataforma está mi público me permitirá entonces afianzar cualquier campaña que yo desarrolle aparece otro elemento muy importante que es el análisis de datos el análisis de datos es ya tiene que ver con todas las métricas de cómo revisa quién lo sigue entonces yo me meto a mi YouTube y mis métricas en YouTube son absolutamente pobres pero en el público son como 30 pesos no me sigo me voy para el equipado a Facebook pero resulta que empiezo a mirar las métricas en Facebook y empiezo a entender real a mí en Facebook me siguen en México en Chile en Colombia pero en Colombia en Bogotá no en Medellín a mi nicho me ha buscado para ser un un videoblogger no está en Medellín y aunque conozco mucha gente en Medellín no está acá está en Bogotá los que me ven y en Chile no sé si había mencionado la chica y el público que me sigue de acuerdo a esas métricas que me ofrecen las plataformas son personas hombres en su mayoría el 75% hombres en su mayoría entre los 18 años a los 23 yo tengo 40 entonces ¿qué es lo que hago ahí? cuando yo pensé que le hablaba a gente de mi generación porque mis videos tienen música rock no tienen reggaeton no tienen música actual pero que yo pienso cuando estoy haciendo los videos que es mi público las plataformas me dicen digo ¿cómo? dicen su público su público son pelados menores de 28 años y sobre todo hombres y las mujeres que me siguen que son alrededor del 20 tanto por ciento casi todas están en México pego en México no vengo a México y ya pego allá tengo un buen peque con las mexicanas por lo que veo o qué es lo que ven de la particularidad de los videos de acá ¿cierto? entonces esos análisis de datos tienen mucho que ver en el momento actual que se habla de la cuarta revolución seguramente ya se las ha mencionado más de una vez la cuarta revolución habla entre otras cosas de las acciones y actividades que la tecnología actual desarrolla como que tengamos un puesto QR para que se agreguen a un grupo de YouTube perdón a un grupo de WhatsApp o para que lleguen asistencia de manera virtual eso es una de las cosas que nos ha traído la cuarta revolución una manera novedosa diferente de hacer lo mismo que se hacía antes es que si el código QR es para hacer la lista de asistencia pues uno se ahorra mucho en términos de que hay alguien tiene que haber alguien para tomar la asistencia ¿cuánto se demora un dos personas tomando asistencia a un grupo como el de acá? y recordemos las asistencias de las universidades ¿cómo son? es el ¡tomón! ¡qué campos! que le preguntan a una de todos pues no solo las universidades pero es muy común o sea como mínimo nombre y una parte para apellido sexo correo electrónico documento de entidad ¿dónde vive? ¿autoriza o no autoriza? ¿firme? un antecedor de la ciudadanía ese montón de cosas imagina una sola persona haciéndolo automatización genera un código con un popular entonces la cuarta revolución impacta mucho en la cada cual ¿por qué? mucho de lo que hemos venido haciendo por ejemplo en Colombia con comercio electrónico con analítica de datos pues no lo veníamos haciendo enmarcados en pensar en la cuarta revolución pero sí hemos identificado que es la manera en que nosotros nos estamos adentrando en la cuarta revolución y todo cuando hablamos de la cuarta revolución todo lo otro maravilloso que trae como la impresión 3D ya vamos a ver las impresiones 3D vean es re genial se puede hacer de todo lo que le alcance con la plata o con la imaginación pero se puede hacer de todo el corte láser puedes hacer corte láser en madera en metales en otros materiales como plásticos absolutamente genial también hasta donde la plata o la creatividad permitan una impresora láser pequeñita vale como 250 dólares portable usted la lleva donde quiere y se puede vender ya ver con el nombre de las personas eso demora 30 segundos en hacerlo imagínense la productividad que puede tener una parte como eso entonces en todo análisis de datos tiene mucho que ver o sobre todo impacta las áreas de la cuarta revolución y pasamos a la experiencia cuando hablamos de experiencia es importantísimo porque nosotros cotidianamente cuando hacemos una presentación de PowerPoint ¿quién ha hecho una presentación de PowerPoint? ustedes cuando hacen una presentación de PowerPoint PowerPoint ha pensado a qué distancia está el que lo va a leer porque la mayor parte de las presentaciones de PowerPoint que uno ve tiene eléctrica tamaño 12 área 16 y en un auditorio como este díganme en la cuarta fila quién me puede leer lo que dice acá cuarta fila 1, 2, 3 ¿dónde están las compañeras? ¿alcanzan a leer bien? no ¿no? ¿la haga fuerza? bien ok ¿sí ven? cuando nosotros hacemos cuando nosotros hablamos de la experiencia del usuario es pensar qué experiencia va a venir el usuario con mi plataforma en este caso mi experiencia tendría que ser como ustedes disfrutan este lo que pasa es que yo no me he adentrado en una plataforma porque te van a decir está hablando de experiencia y no se alcanza a ver una cuarta fila porque es que esta lo que es una presentación que no ha funcionado que si se mueve cuando yo la hice que se asegura que se mueve así se mueve porque entonces la experiencia en este caso de esta herramienta digital es que el usuario en este caso ustedes puedan adentrarse en la experiencia pero en las plataformas digitales es como la disfruta y ahí yo como un ejemplo muy particular con la experiencia y es que hay páginas a las que uno ingresa y al primer a su nuevo y se vuelve esas páginas en las que cuando están buscando información en google y abren una página y son 20 letreros de de publicidad y que la información que usted quiere leer está un fragmentico dos o tres publicidades y más abajo sigue la es es una página que nadie tiene que usar una muy necesitada para leerla completa porque de otra manera lo primero que hace usted es retirarse y buscar una en la que sea más amigable entonces la pregunta ahí cuando hablamos de la experiencia yo me devuelvo al pantalla de su general es ¿cuál es la experiencia que esperamos que viva el usuario en cuanto a lo que nosotros hacemos fundamental fundamental porque cuando usted va a un almacén y se queda parado en la puerta esperando que alguien lo atienda y como que nadie existe usted ¿qué hace? se aburre y se va pero cuando usted llega a un almacén y una persona inmediatamente lo salve le dice hola buenas tardes ¿qué te puedo ayudar? y usted le dice tranquilo estoy mirando y esa persona le dice ok estoy por atajo si me necesitas perfectamente usted sabe que lo necesita y lo llamo esta es una experiencia totalmente distinta o la otra experiencia que es totalmente contraria aquí hay unas zonas de muchos comercios donde uno entra por un pasaje comercial y todo el mundo pica a la orden de la ayuda y lo entra para vender zapatos totalmente una experiencia arrolladora arrolladora en el sentido de que es negativísimo porque usted no quiere que lo venga no lo va a comerciar a la fuerza es más cuando uno va a comprar casi siempre va a la oligar como decimos por acá en estas tierras es decir dice a mirar ahí primero cuando encuentra lo que le gustó de pronto para y pregunta porque si tiene el precio ahí no tiene que preguntar nada pero si no tiene el precio ahí no preguntaré cuánto vale 50 ok gracias pero mentiras no o sea cuando hay la experiencia es totalmente distinta por eso usted le decide cómo vivir la experiencia es fundamental cuando nosotros estamos en en representación de una organización de una pibre o de una empresa o de una empresa más grande saber qué esperamos que viva el usuario esos lugares a los que usted tiene que entrar pero que quien le abre la puerta se le abre o esas EPS en las que el que le hace el triaje no es el vigilante ¿esa pasada? que llega ahí y el vigilante dice ¿usted qué tiene? no me duele aquí aquí y aquí ah no no es una agencia para aquí es el vigilante el que le hace un buen triaje es una experiencia absurda que vivimos con nosotros todos los días cuando hablamos nosotros de experiencia a un usuario la pregunta es ¿cómo quieres el usuario o tu cliente? yo hablo mucho de usuarios mi área de conocimiento es más de usuarios que de clientes por eso me refiero tanto a los usuarios pero haremos el paralelo entre usuario y cliente como algo igual no lo vemos pero aquí haremos de cuenta que más o menos es lo mismo entonces esa experiencia es la que tenemos que nosotros pensar que queremos que viva el usuario para que vuelva porque para cerrar hay un dato muy común en los medios que es que una mala experiencia es posible que se vaya tan aburrido que se te llevan nueve clientes en cambio de una muy buena experiencia el cliente que sea muy feliz apenas te puede aportar tres o sea que las experiencias negativas lo creo que le pasa a la organización porque se le puede llevar muchos clientes y más ahora estamos en el momento de la cancelación alguien mete la pata y todo el mundo a cancelarlo yo dije que cascó a la esposa y todo el mundo cancelar yo dije que no lo contrata nadie eso pasa también en los locales con eso y finalizando marketing digital entonces ahí empiezas a preguntarte por el tema de la venta ¿cierto? de cuál es la estrategia para venta todo lo anterior con la estrategia de cómo emprender y cómo plantear el negocio en el internet plataformas gratuitas Wix Wordpress para agilas web y plataformas gratuitas para diseño Adobe Spark o Canvas Adobe Spark se escribe como el como el carrito del Sierra Spark así mismo se escribe es una plataforma que tiene versión gratuita pero te pone una marca de agua o la versión vaga que puedes pagar por una sola pieza de diseño que hagas y pagas dos mil o tres mil pesos bueno depende del precio del dólar hay que dos mil pesos a un dólar en cuatro mil se desactualizan se desactualizan el precio del dólar entonces es un problema económico porque puedes pagar por usar entonces les dejo ese dato ahí muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta duda muy bien que le pagamos aquí que le pagamos que le pagamos Gracias.